Música 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 Hola vlog Hoy Lucas estrena nueva Maleta Tan 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 Hace unos días Carla se puso a crear Y hizo una chaqueta Y hoy se la puso Díganme ustedes Y sean sinceros Digan la verdad Si les gusta Lo que hizo Carla con su chaqueta Ok, aquí está Ven acá Ven acá Ahí está, mira Me agarró esta chaqueta Y le pintó Carla V Esta ¿Les gusta o no les gusta? ¿Estás contenta mamá con lo que te quedó? Ah, no quieres mostrar la cara El público va a decidir Si le gustó lo que tú acabas de hacer o no Ok, díganme Díganme Estaba jugando Ah, ahora estás diciendo que estás jugando No, no, no Estoy Estoy Probando cosas nuevas Ah, ya No Aquí está la pata Bernal Con sus patitos Aquí está la pata García Con sus patitos Y lamentablemente hay un patito ahí en el lago Que está perdido Que no sé a qué pata le pertenece Eww 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Mi ropa está lista? ¿Qué ropa? No te hagas la loca, eh La ropa está lista si te la probaste anoche Pero quiero saber, quiero que confirme que esté lista Porque estamos a un día de los billboards Tu ropa está lista desde anoche ¿Seguro? Si te lo probaste Quiero confirmar acá en el blog que está lista la ropa No, lo que quieres es echarme pa'lante No, échate pa'lante no Sino para saber si está lista la ropa La ropa está lista Está planchada Planchada no está Planchada no está Porque la vas a planchar tú Papi, ¿Quieres girar los billboards? ¿Qué? ¿Quieres girar los billboards? No ¿No? ¿Por qué? Actually, I do, bro ¿Es going to be fun? A ver, papi Elige 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 Don Omar o Daddy Yankee Don Omar Hay mucha gente en este cuarto Además ¿Quién es acá? S-S-S-S-S-S-S-O Elige 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 La prensa está la gráfica y todo Nice Ahora, ¿Eso es para redeem yourself? No Porque si Hay que votar señores Pero ahora si voy a grabar El, no sé El videito que quería hacer En esta pantalla verde Epa Farruko dejó su cadena aquí, men El maestro o los maestros? Carlos David Mira, el camaleónico Hermano, es que te cansas del look O es que te gusta siempre buscar diferentes maneras de Me estoy escondiendo de una mujer De una nada más Oye, el truquito del tatuaje Caí como un pein Pero caí Mira, Yankee, Nicky Jam Los dos me llamaron al mismo tiempo ¿Quién es ese doctor? Yo cabrón, déjame decirte que no es verdad Todo el mundo quiere quitarse tatuajes viejos O sea que Yankee, tengo unos tatuajes muy feos Y Nicky Jam también Pero es cierto, es cierto Los tatuajes son historias de vida Y la gente no se puede borrar Pues si quieres que sea muy, muy feo Pues es para borrárselo Pero borrarse todo un tatuaje no es para que... Papi, te quiero mucho suerte, viste Bendiciones Hasta luego a tu hijo Te veo mañana Vale, familia Mi hijo está excelente, papi Deciendo, acabando, acabando Ok, confirmado Esta es la zona mía Este es un monitor donde vamos a poder ver exactamente lo que está pues al aire Cámara con su respectivo prompter Hay que ver luces, muy importantes las luces Esta es la esquinita justo cuando entran los artistas Entran por ahí en sus limosinas Paren aquí en mi posición primero Pasan por allá a tomarse fotos Van y toman pues más fotografías y video ya en esa zona Hablan con Kike Hablan con Jessica Hablan con Rachel Y siguen pues todo su trayectoria Así que va a ser una noche espectacular Hoy estamos aquí ensayando Menos de 24 horas estamos A ver, menos no Bueno, sí A 24 horas exacto de lo que es la alfombra roja de los primeros de otro Mira, estas son las señoras Las señoras que de repente ustedes nunca conocen y nunca ven No, 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 señora, la estoy grabando porque el trabajo de ustedes es un trabajo muy importante Ustedes son las que tienen que limpiar y preparar todo esto aquí para que esté pulcro mañana Y usted también Y son personas que nunca salen porque nadie las graba Y quiero reconocerlas aquí en mi blog Ay, muchas gracias Felicitaciones, de verdad es que sí Porque sé que es un trabajo de madre Gracias chicas Aquí están todos canales de televisión grabando Puerto Rico, si hay boricos acá viendo el blog Ella es el Lourdes Collazo El mundo de Puerto Rico El mundo local ¿Estás listo para hacer al aire? Sí Estoy completamente listo, jojito ¿Y tú? No, no, yo no estoy listo No, te digo Si estoy ocupando ahí el tiempo tuyo Va a entrar en directo ¿Qué nos dicen hoy? Va a entrar en directo ¿Verdad? Que se vaya, jojito Sí, sí, si, la estrella La estrella No, 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 no Lo peor, lo peor que puede pasar La alfombra de los premios tipos de la física latina Mañana por aquí habrá un sinnúmero de estrellas que nos iluminarán Por eso al regresar les hablo de moda Eso es la señal de un hombre que sabe lo que está haciendo en vivo Chach ¿Quieren decirlo? Bueno Ha sido un largo día de ensayos De ven para acá, de dale para allá Pero ahora tengo que regresar a casa Esto que estaba detrás de mí, por cierto, son todos los pedazos de escenografía Que van a utilizar los artistas mañana Les recuerdo los premios Billboard mañana a las 7, 6 centros Comenzando con la alfombra roja Y después el programa a las 8, 7 centros Chao Esto es reventado Reventado es explotado Explotado es cansado Chao